¿Qué tal amigos? Te saluda tu amiga Diana Solís y comienza el año ganando dinero. Ahora tu agencia Viva te invita para que ganes mucho dinero a través de este mes. Y pues ahora puedes romper este marranito para tu oportunidad de ganar dinero. Y este fin de semana te invitamos para que nos acompañes en Viva Nissan, George Theory, Zaragoza, donde vas a tener toda la oportunidad de romper ese marranito, ¿ok? Para que tengas la oportunidad de ganar dinero, donde vamos a tener también burritos, chocolate calentito, tamalitos, dunas y toda la diversión. Así que no te lo pierdas todo este mes, gana con Viva Nissan y rompiendo el marranito con la que suena 97.5 la que buena.